hermanos bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra hoy sábado 3 de junio del año 2023 sábado octavo del tiempo ordinario la iglesia celebra hoy a santos carlos luanga y compañeros mártires el color litúrgico rojo las lecturas corresponden al ciclo a la primera rectora la tomamos del libro de cirácide o eclesiástico capítulo 51 versículos del 17 al 27 te doy gracias y te alabo señor y bendeciré tu nombre para siempre desde mi adolescencia antes de que pudiera pervertirme decidí buscar abiertamente la sabiduría en el templo se la pedí al señor y hasta el fin de mis días la seguiré buscando dio su flor y maduro como racimo de uvas y mi corazón puso en ella su alegría mi pie avanzó por el camino recto pues desde mi juventud seguí sus huellas tan pronto como le presté oídos la recibí y obtuve una gran instrucción la sabiduría me ha hecho progresar por eso glorificaré al que me la concedió decidí ponerla en práctica busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado luché por ella con toda mi alma cumpliendo cuidadosamente la ley levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan pronto concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí desde el principio ella me conquistó por eso jamás la abandonaré palabra de dios el evangelio lo tomamos del evangelista marcos capítulo 11 versículos del 27 al 33 jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a jerusalén y mientras jesús caminaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos y le preguntaron con qué autoridad haces todo esto quien te ha dado autoridad para actuar así jesús le respondió les voy a hacer una pregunta si me la contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto el bautismo de juan era cosa de dios o de los hombres contéstenme ellos se pusieron a razonar entre sí si le decimos que de dios nos dirá entonces porque no le creyeron y si le decimos que de los hombres pero como y si le decimos que de los hombres pero como le tenían miedo a la multitud pues todos consideraban a juan como verdadero profeta le respondieron a jesús no lo sabemos entonces jesús le replicó pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago todo esto palabra del señor sábado terminamos la octava semana del tiempo ordinario en este segundo periodo y que nos habla el día de hoy nos habla de sabiduría esta forma en cómo contesta jesús esta forma en cómo se dirige a los que en su momento son la autoridad porque hay que recordar que el día de ayer jesús hacía una nos contaba una parábola pero también en la historia que la liturgia nos estaba marcando venían tres movimientos tres espacios una de ellas hablaba del templo cómo es que jesús cuando llega el templo primero observa observa todo lo que estaba pasando ahí y una vez que observa empieza a quitar y a tirar y a volcar las mesas de todos los que cambiaban dinero y los que vendían palomas luego se puso a enseñar a la gente primero limpió después se puso a enseñar diciendo acaso no está escrito que mi casa es casa de oración la casa de mi padre es casa de oración los sumos sacerdotes se enteran y entonces esa réplica es la que escuchamos el día de hoy cuando los sumos sacerdotes los escribas los ancianos los fariseos todos los que están ahí vienen y le reclaman a jesús con qué autoridad estás haciendo esto y jesús sabiamente les contesta si ustedes me dicen cómo era el bautismo de juan o con qué autoridad juan bautizaba yo con mucho gusto le respondo lo que ustedes quieran los hizo pensar los hizo meditar los hizo reflexionar en que si decimos que es de dios porque no le hicieron caso y si decimos que es de hombre la gente se nos va a echar encima esa sabiduría que dios le da es la que encontramos también en la primera lectura de verdad si nosotros fuéramos lectores de la palabra desde muy jóvenes creo que el mundo cambiaría el mundo estuviera de otra manera por eso dice desde mi adolescencia antes de que pudiera pervertirme decidí buscar abiertamente la sabiduría desde mi adolescencia sabemos que esa parte del hombre entiéndase como el género humano del hombre y de la mujer cuando están en la adolescencia es porque adolecen y no nada más adolecen del crecimiento del cuerpo de las diferentes trastornos que está teniendo el pelo el vello el crecimiento muscular la maduración de ciertos órganos no nada más es eso carecemos y adolecemos también de lo espiritual porque tenemos esa rebeldía en nuestro corazón tenemos esas ganas de salir y encontrarnos y comernos al mundo que no nos damos tiempo para esto que dice que buscar la sabiduría no cabe duda que si los otros lo hubiéramos hecho todos los que estamos escuchando todo el gremio laicos sacerdotes gente en general ateos buscaran la sabiduría otro mundo estuviera teniendo ahorita estuviéramos de otra manera mi pie avanzó por el camino recto pues desde su desde mi juventud seguí sus huellas eso es lo que nos deja la sabiduría un camino recto decidí ponerla en práctica busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado esos son los resultados de poner en práctica la sabiduría y vemos que esa sabiduría no nada más es en el contexto de conocimiento es el conocimiento también en el contexto espiritual y es lo que jesús nos está diciendo aquí si ustedes me responden correctamente yo con mucho gusto les diré de parte de quien vengo ese meditar ese poner en práctica lo que dios nos está dando lo que dios nos dio desde un principio que fueron esos dones esa riqueza que está dentro de nuestro corazón de esa riqueza que está dentro de nuestro espíritu para conectarse con dios es lo que encontramos también la sabiduría y es lo que encontramos en estas preguntas que está haciendo jesús hermanos estamos llamados en todo momento a buscar como dice el libro de eclesiástico de cirácide la sabiduría y la sabiduría le vamos a encontrar tanto en la vida como en la palabra de dios porque la palabra de dios nos va a dar en todo momento la dirección decidí ponerla en práctica mi pie avanzó por el camino recto dio su flor y maduró como racimo de uvas y mi corazón puso en ella su alegría aquel que lleva adelante la sabiduría es porque va a contestar así como jesús con sabiduría sin agredir sin perjudicar simplemente una pregunta que hace que el corazón y la mente de aquel que la recibe medite en la palabra hermanos dios los bendiga